hola buenas palomeros otro día más aquí un vídeo de estos era sólo para deciros que hemos lanzado un nuevo formato de vídeo con la colaboración de un palomero que lleva muchos años en esto que me ha ayudado mucho que de aquí de la zona de valencia muy conocido por uno menos conocido por otros saben que se dedica al soliteo bueno palomo ladrón 100% de cabeza entonces un poco formato es para realizar un poco algunas preguntas que harán pensar un poco los palomeros hará un poco debatir a lo mejor la pregunta caerá bien algunos caerá mal a otros pero bueno él siempre lanzará su pregunta y después al día siguiente los dos días lanzará su forma de verlo su respuesta vale todo que se anime también a responder en forma de vídeo puede pasar el vídeo se lo pongo aquí en el canal dando su forma de ver porque no todos siempre compartimos al 100% las explicaciones de uno pero bueno hay muchos puntos en los que seguramente coincidiréis vale de todas formas esto hay que tomárselo como lo que es una experiencia contada por un palomero que lleva mucho tiempo que da su punto de vista que da una respuesta basada en la experiencia que tiene no inventada entonces para la gente que empieza a lo mejor le va a servir bastante a la gente que lleva mucho tiempo a lo mejor le servirá para reafirmar lo que sabe o a lo mejor fijarse en detalles que a lo mejor con el tiempo se le va a servir de ladrón o de trabajo y ahí veréis cuál es la respuesta de nuestro amigo Chimo y nada espero que os guste esta forma de palomear un poco para ir animando a la gente que empieza a la gente que está y que siga esto que esta afición muy bonita y es muy triste ver que la gente va perdiendo las ganas por malas costumbres malas cosas que pasan que no deberían pasar pero bueno como todas las aficiones bueno y malo pero hay que quedarse con lo bueno bueno gente aquí dejo el vídeo a continuación venga saludos a todo el mundo buenas tardes amigos paso a contestar la pregunta que plantea ayer sobre la diferencia que puede haber entre la diferencia puede haber no que la hay en mi punto de vista entre un palomo ladrón y un palomo de trabajo bueno yo defino distingo muy de forma contundente lo que es un palomo ladrón para mí un palomo ladrón es un palomo que es capaz de traer palomas en celo exclusivamente palomas en celo aparte indistintamente de que sean palomas indistintamente de que sean palomas del vecino o lo que ustedes llaman incubas satas que aquí llamamos palomas bravías o zuditas o camperas entonces eso es lo que yo llamo exclusivamente un palomo ladrón un palomo trae palomas en celo y por supuesto que en el momento un palomo trae palomas en celo automáticamente es un palomo de trabajo es un palomo que no le regalan nada porque tiene que trabajar de una manera mucho más contundente con una paloma en celo que tiene casa tanto si es una paloma salvaje una paloma bravía o una paloma con dueños del vecino o sea una paloma que come en cajón y un palomo de trabajo pues los hay de muy divertidos y de muchos con mucho corazón pero son incapaces de traer palomas en celo son palomos que no levantan celo a las palomas no tienen el lenguaje no dominan esa no tienen esa cualidad entonces un palomo de trabajo puede ser muy divertidor y muy trabajador y un palomo que se tenga muy en estima pero pero nunca será un palomo ladrón solamente será un palomo ladrón cuando una paloma en celo se lo ponga realmente fácil y eso para mí no es ser un palomo ladrón como decía antes ser un palomo ladrón es ser un palomo contundente y un palomo que va por la paloma en celo y yo no encuentro otra explicación o sea la que he podido comprobar en el tiempo y la que tengo clara pues nada que les presento aquí atrás bueno este soy yo cuando un dibujo que me hizo mi padre cuando era niño con las palomas no se ve muy bien porque la cámara tengo el móvil roto y no se ve muy bien pero bueno se aprecia y estos son dos palomares de modelo valenciano de 1930 es una fotografía muy antigua que la conservo yo con mucho cariño y nada un saludo y nos vemos en otro momento espero que desde mi experiencia y con humildad responderles a cualquier pregunta que se les ocurra aquí estamos todos para aprender yo también a mí también me gustaría hacerles preguntas a ustedes bueno un saludo desde España y salud y